Primero de diciembre de 2021, comienza la temporada legada en Pokémon GO o la Season of Heritage. Esta temporada nos trajo la puerta. Si recuerdan qué temporada fue esa, pues sí, esa puerta se fue abriendo poco a poco. Tenía varios sellos, cada sello nos dio un evento especial. Eso nos trajo Hisui por primera vez, de hecho, al juego con Voltar de Hisui en su momento. Entre varias otras situaciones, esta temporada es la que nos llevaba hacia el Tour de Yoto. Y la importancia de esta Season es que concluía con el evento que es el Tour de Yoto, con la misión magistral, etc. En la investigación magistral del Tour de Yoto no nos dieron un mítico Shiny, es el único en el que no ha sido así. Lo que nos dieron fue a Lugia y Ho'o Apex. ¿Qué es un Pokémon Apex? Se preguntarán. Pues bueno, básicamente es una versión súper poderosa, oscura de un Pokémon regular. En términos de historia, de la puerta salió una caja mística con poderes raros. El equipo Rocket agarró el poder de esa caja y consiguieron infundir ese poder hacia los oscuros legendarios Lugia y Ho'o. Esa es la manera o la razón o la situación o el Lord detrás de esto. Pero desde entonces, como que ese poder lo desvanecieron y nunca más. Eso es raro. Porque es una mecánica que perfectamente podrían explotar para cosas como, por ejemplo, los días especiales de incursiones, los fines de semana especiales de incursiones que tenemos con los legendarios Shiny. Imagínense qué tal si pudiéramos farmear a Lugia, Ho'o, Apex, Oscuros, Shiny o Mewtwo o Rayquaza o quien sea que quieran poner en el futuro en ese tipo de incursiones. Eso sería increíble. No sólo por el hecho de que, a ver, el Oscuro, el Legendario, el Shiny, el poder que conlleva y el hecho que sea Apex es un muy buen agregado. Creo que eso haría que sea todavía más interesante, tanto más interesante de batallarlos. Pero, ¿qué es exactamente la cualidad Apex en uno de estos? Pues bueno, no cambian las estadísticas. Las estadísticas se mantienen exactamente igual. Eso no cambia en ningún sentido. Pero lo que cambia son los números de los movimientos o qué tan fuerte es el movimiento insignia específicamente. Aerochorro para Lugia y Fuego Sagrado para Ho'o. En el caso de Lugia Oscuro va a tener Aerochorro Plus o Más. Y si uno lo purificase tendríamos Aerochorro Más, Más o Plus Plus. Esto nos daría el chance de que tenga, pues bueno, tanto más daño. De hecho, es bastante diferencia de daño la que tienen del Aerochorro regular hasta el Plus Plus. Tomen en cuenta un par de cosas a considerar. El Aerochorro Plus, cuando uno está oscuro, eso también implica que uno pueda, este... ¿Cómo se llama? Tener el daño extra del oscuro. Así que uno tiene el 20% extra por el daño extra que tienen los oscuros. Y además el extra del ser Aerochorro Plus. Así que terminan igualándose en muchos sentidos. Aunque de todos modos sí que suele ser mejor la situación del Plus Plus en muchos otros sentidos. Pero es mejor no purificar. O sea, cada cuánto nos dan un Apex de estos. Claramente ni siquiera uno cada tres años que ya va de esto. Así que... Entonces, ¿cómo creo yo que podrían implementar esto de vuelta? ¿Dónde creo yo que puedan agregarlo de vuelta? ¿Y dónde creo yo que lo han desperdiciado grandemente la oportunidad? Como esto lo que produce simplemente es que sean movimientos insignia con mayores cualidades o algún movimiento especial que le... No tiene que ser insignia nada más, pero algún movimiento X que le quieran decidir y ponerle la cualidad Plus y Plus Plus y todo ese rollo. Pues es simplemente decidir dónde queremos ponerlo. Mewtwo con un bola sombra Plus o con un onda mental, por ejemplo, que sería su insignia para el caso Plus Plus Plus. Sería una bestia. Probablemente ese específicamente, por lo menos con onda mental, tal vez no quieran sacar el Plus y Plus Plus porque eso podría ser tal vez un poco demasiado. Ya que ya Mewtwo de por sí es una bestia, esto podría ser un poco complejo. Más porque Mewtwo también mega evoluciona. Así que si yo purifico a mi Mewtwo oscuro, hago que pueda mega evolucionar y que tenga onda mental Plus Plus. Así que sería onda mental Plus Plus más mega evolución. Entonces, tal vez no onda mental, pero tal vez un bola sombra que es muy representativo. Podríamos hacerle la versión Plus 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 y todos esos rollos con Mewtwo y también tener un extra interesante. Digo porque sé que me fui de una vez por eso porque sé que es una de las trabas que mucha gente va a decir, oh, pero esto va a poder pasar. Igualmente Rayquaza, misma historia, también pasaría algo parecido. Rayquaza es una bestia, si le agregamos Ascenso Draco Plus Plus y todos esos rollos, puede haber una situación. Así que tal vez podrían irse por otra cosa, no sé, enfado, alguna cosa así que tenga adicional que sea parecida en algún sentido o representativa en algún sentido y le puedan dar un extra. No tiene que ser el insignia necesariamente. Así que es la primera cosa que tenemos que decir, no tiene que ser el insignia necesariamente. Segunda cosa importante, ¿dónde podrían entrar de vuelta? Porque la vez que nos los dieron, nos los dieron por una investigación magistral. Así que tendremos que esperar otra investigación magistral para esto. Puede ser, pero no creo porque en la investigación magistral era parte de una historia específica que nos estaban contando con la temporada legado. Así que no creo que quieran repetir eso como tal, no tiene sentido. Y la investigación magistral de Yoto específicamente fue así porque ya nos habían dado un Celebi Shiny y no nos querían dar otro inmediatamente después, porque eso fue poquito tiempo después de que nos dieron el Celebi Shiny. Así que no tenía sentido para ellos darnos dos Celebi Shinies tan pronto, lo que es entendible a cierto punto, la verdad. Y por eso nos terminaron dando alugia de juegos con esta cualidad especial y por eso inventaron este pretexto de los Apex. Pero al final eso terminó también siendo interesante como para que no lo traigan de vuelta. Entonces, eso. Y las generaciones futuras tienen varios míticos Shiny que podrían salir y ser muy interesantes. Así que no veo la necesidad de que haya Apex otra vez puestos ahí. A menos que quieran evitar sacar Shinies míticos que nunca hayan salido y que Pokémon Componial no les permita sacar. Tal vez sea un momento interesante para traer eso de vuelta. Y lo digo porque hay varios míticos en la próxima generación, en la quinta, que no han salido este Shiny nunca en la historia. Ni siquiera me refiero en Go. Así que tal vez les puedan hacer alguna traba de, hey, no puedes sacar a Victini, Keldio, Meloeta, Shiny, lo siento. Entonces, pues tal vez los Apex. Tal vez nos ponen un Genesex Apex oscuro. Que Genesex sí que está más disponible. En fin, cosas curiosas que notar ahí. Ahora, por otro lado, ¿tiene que ser magistral? No, puedo ver que está en otros lugares. Es más, el lugar que creo que es clave, que es donde debería de estar desde antes, es en las incursiones oscuras. No en las regulares. Como ahorita que está su icon oscuro, este, pudiéndose sacar Shiny en las incursiones de los fines de semana de mayo. No hablo de eso. Hay fines de semana especiales que hacen de vez en cuando, como una o dos veces por temporada máximo, en el que ponen a un legendario, este, particular, especial a salir durante solo ese fin de semana. Como pasó con Lugia, como pasó con Ho, como pasó con Mewtwo más recientemente. Pues llegan por esas 48 horas, uno lo reidea, uno lo puede buscar, lo que sea. Y solo es ese periodo de tiempo. ¿Ya ven a lo que me refiero? Como que tiene sentido que ahí sea donde salgan los Apex de vuelta. Y que lo que estemos farmeando y la razón por la que es tan especial y todo el rollo es porque es un maldito Apex. También podría haber, porque obviamente uno podría verlo de la perspectiva, o tal vez no quieren que tanta gente tenga tantos Apex y por eso es que quieren hacerlo un poco más raro. Podrían hacerlo con un Ray Day y que solo sea un día, las tres horas, bla, bla, bla. Un Ray Day oscuro, legendario. Eso es una cosa que podría suceder. No han hecho algo como eso, yo creo que es Mewtwo el único que ha tenido algo como eso, sí. Así que podrían hacer algo como eso de vuelta y que sea Apex específicamente el que sale de ahí. También otro lugar para hacerlo todavía más limitado podría ser Raids Elite y que solo sea un par de ocasiones cada uno. Y así no es una cosa que la gente hiperfarmea a lo bestia, lo que también es una posibilidad, reitero. Hay varias maneras de poder hacer esto. Sin mencionar que originalmente nos los dieron de misiones, de una investigación magistral. No digo que sea una investigación magistral nuevamente, pero qué tal si la investigación de Giovanni me diese el chance de encontrarme con algún Apex de alguna cosa. Y no solo tienen que ser legendarios, lo que es otra cosa importante de mencionar. Es una cualidad que se le puede poner a cualquiera siempre y cuando existe el movimiento plus o plus plus. Pikachu oscuro, Apex con placaje eléctrico, este... ¿Saben? Plus, plus y plus y todo el rollo. Fuck it. El punto es que esto puede expandirse a muchas más cosas de las que actualmente están. Y eso es lo que es el mayor interés de todo esto. Y eso es la mayor cosa desperdiciada de todo esto. Porque es una cualidad interesante que es otro calificativo, otro coso extra que agregarle a las típicas cosas de que mi Poké es oscuro, es purificado, es Lucky, es Shiny, es Apex, etc. Todo ese tipo de cosas. Es XXL, es XXL, es XXL, es todo ese tipo de cosas extras son cosas que buscar y coleccionar o que pueden servir para batalla, etc. Esa es una cualidad que han desperdiciado y la han dejado ahí cuando la pudieron haber seguido aprovechando y un montón de gente le hubiera gustado. Así que, personalmente creo que esas son unas cosas que deben de traer de vuelta para ayer. Porque no solo sería interesante, sería muy bueno. Vamos a punto con más, próximo episodio y en la próxima. Adiós. Y la pregunta final para todos es, ¿cuál sería el Apex que les gusta que siga? Si es que alguna vez agregan otro más que no sean lujos y ojo, ¿cuál sería el siguiente que les gustaría que pongan? Vámonos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!